Simplemente decirle que es una lesión, digamos, que dentro de lo que hay en el fútbol es buena, porque mientras esté en la rodilla bien, que es lo importante, esto se va a arreglar, ¿no? Lo feo sería si sería portero, que ya sería otra cosa. El hombre ha salido y ha hecho un ojal en partes blandas, en la cárcel ha hecho un ojal, y tú lo has reducido, ese ojal tiene que cerrarse. Y ese ojal es el que te obliga a un reposo durante unos días, una, dos, tres semanas, para luego iniciar rehabilitación. Dependiendo, como tú lo veas, en dos o tres días, pues le hagas más reposo menos, con el brazo quieto, para que ese ojal se cicatrice. El Calderón era el estadio más grande del mundo porque nunca se llenaba. Ayer perdió tal condición para regocijo de sus directivos e incondicionales que presenciaron con asombro el primer No hay billetes de los últimos ocho años. Los jugadores locales se contagiaron de ese ambiente y se volcaron sobre el área del deportivo, como en esa ocasión de Caminero. La lesión de Simeone modificó el partido. Se lesionó en un choque con Nando. Los doctores Almoguera y Guillén han confirmado su baja para las próximas tres semanas. Caminero en el piso conmigo, y gritando a Caminero, por favor, llamé al medio, la verdad que con la gente que había, ni Caminero no me escuchaba, pero en el aire mismo sentí que el hombro lo tenía, la verdad, lo tenía por el pecho. Lo peor de todo fue cuando vino el golpe, me fui para el vestuario, me quisieron acomodar el hombro en ese momento, porque la verdad había mucha gente que tenía una gana de jugar ahora, pero no, no, no. Salió Tomás por Simeone. Maturana hubo de recomponer líneas. El Depor fue a más aprovechando la situación. Estas son las dos claras oportunidades de Salinas en la boca del gol. El mismo Salinas intervino en esta jugada anulada por uno de los auxiliares de Pajares Paz por fuera de juego. El deportivo protestó esta decisión al final del partido. También hubo polémica con esta caída de Gelli en el área deportivista tras la entrada de Nando. Hasta que en el 43, Valencia, que ayer dio síntomas de mejora, se aprovecha de un despeje de Paco para conseguir el gol del Atlético. Segundo gol que Valencia consigue en la Liga Española. Kostadinov sustituyó a Salinas en el segundo tiempo y a los ocho minutos empata para el Deportivo. Los atléticos entienden que hubo fuera de juego en este gol del jugador búlgaro. Kostadinov sorprendió a todos, incluido su entrenador, que se declaraba al final del partido muy satisfecho con el rendimiento del delantero, que aquí goza de otra oportunidad. Pero para situación de gol clara, la de Pirri, cuando ambos equipos parecían conformarse con el empate. Un empate que no se alteró pese a que Valencia trata de forzar en esta jugada el penalti. Decisión que no tomó Pajares Paz, que fue muy discutido por su arbitraje.